Las visitas guiadas con intérprete de lengua de signos española ha sido un proyecto que ha nacido íntegramente dentro de la Subdirección General de Museos Estatales y estamos muy contentos porque hemos conseguido que llegue a la totalidad de la red, que son los 16 museos diseminados por todo el territorio nacional. Es cierto que algunos de estos museos ya venían organizando visitas de este tipo o habitualmente se concretaban con asociaciones o con grupos concretos, pero el espíritu de estas visitas es dentro de los recorridos comentados que ya ofrecen los museos, dar la posibilidad de que las personas puedan asistir de manera más independiente junto con el público habitual a este tipo de visitas porque se da este soporte. Es decir, puede ir una familia donde hay una persona con discapacidad auditiva y otra persona no, o un grupo de amigos mixto. Es decir, no tiene por qué ser un ocio exclusivamente dirigido a este tipo de personas, sino mucho más inclusivo y para todos. Gracias. 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 Gracias.